Deseo no es solo casual, oye nena sabes me gusta tu cintura que huele en mis manos Yo creo, yo siento que este deseo no es solo casual Nena, nena báilate, baila por las noches si duermes de tija Yo creo, yo siento que este deseo no es solo casual Nena, nena quiero decirte, nena, nena sabes me gusta Nena, nena dame un respiro, baila que baila solo con el rey yo El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va Oye nena, vamos me dices, nena, nena como me enloqueces Yo creo, yo siento que este deseo no es solo casual Oye nena, dame un respiro y alborotas todos mis sentidos Yo creo, yo siento que este deseo no es solo casual Nena, nena báilate, baila por las noches si duermes de tija Yo creo, yo siento que este deseo no es solo casual Nena, nena quiero decirte, nena, nena sabes me gusta Nena, nena dame un respiro, baila que baila solo conmigo El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar Os cabellos, tus labios son mi ilusión, este ritmo te es que se va El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar El calor de tu piel es mi tentación, vamos no pares de bailar ¡Suscríbete!